¿Cuál ha sido el lugar más loco donde has hecho el amor? Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos en nuestra sección de 15 preguntas y estamos aquí con uno de los locutores más guapos y con la voz más sensual de todo hermosillo. Él es Julio Duarte. ¿Cómo estás, Julio? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por lo de guapo y la voz sensual, pero es que sí. ¿Estás listo para comenzar? Sí, vamos. 15 preguntas directas, así que wow, a ver qué nos depara esta noche, esta entrevista. Adelante. Bueno, primero que nada, ¿qué es lo más sensual que te han dicho? Me chulean mucho la voz. Wow, qué rica, qué rica voz tienes. Y yo, gracias. ¿Cuándo iniciaste como payasito? En 1996, fue una chiripada, pero de ahí desencadenó algo muy padre. Y hace poco, en una conferencia en el COVAX, lo dije, empecé a generar mi dinero. Por lo tanto, ya podía pagar mis R's. Y mis papás ya no me recriminaban de que, ay, que estudia, que esto y lo otro, porque yo ya podía pagar mi escuela. ¿Pasatiempo favorito, Julio? Leer, ver la televisión, despegarme muchas veces de lo que hago, de la radio y decir, darme un respiro, decir, vamos a purificarnos, vamos a renovarnos, qué puedo encontrar. Me distraigo con mis sobrinos, mis hechados, con mi perro, pero básicamente es no estar en lo que estoy miscuido siempre. Las redes sociales, pego el celular. Yo tengo una regla, a las 10 de la noche yo ya no veo mi celular. ¿Algún momento incómodo que hayas tenido ahorita que estás en los medios de comunicación? Sí, en una entrevista no voy a decir a quién, porque se me olvidó el nombre, pero preferí no decirlo, sino que sí, omití ese pedacito y me salteé como un buen periodista en su momento y buen abogado, me salteé. Me fui por la tangente y salió libradísima esa entrevista porque estaba al aire. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería y por qué? Un superpoder, el sanar con mi voz. El realmente, si muchas veces dices que tu voz me calma, pero yo quisiera decirte, tú que padeces esta enfermedad, en este momento que me estás escuchando, eres completamente sano o sana. No como yo el mito de duérmase, no, 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 realmente, realmente de corazón y decirlo, has sanado. ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Qué le tiene miedo, Julio Duarte? La verdad, le tengo miedo al perder esa ilusión. Le tengo miedo a ya no ser, sorprenderme el día con día, perder esa inocencia como ser humano. Ahorita, gracias a Dios, casi 40 años de vida, que si Dios me permite llegar a los 40 el próximo julio, va a haber un pachangón a los 40, este, he experimentado absolutamente todo. Si no te dedicaras ahorita a los medios de comunicación, ¿qué estaría haciendo Julio? ¿Dónde andaría ahorita? Probablemente litigando, porque soy abogado de mi segunda carrera, es derecho, este, y lo que hago en las mañanas es una dependencia federal, y ahí soy abogado laboral y, pues, defiendo derechos de los trabajadores y todo eso. ¿Has intercambiado packs? Claro, sí, por ejemplo, el otro día me llegó un paquete de un regalo y yo, pues, adorablemente lo mandé para atrás, como dicen en otro lado. Ay, sí. Pero está muy bonito, valió la pena. ¿Cómo te describes a ti mismo? Como una persona, sí, ciertamente reservado, pero también soy muy extrovertido en mis personajes. Julio, Julio como persona es muy tímido, cohibido, pero ya en los personajes como el locutor, el cantante de su momento, el payasito, sí, mis alter egos, son mis alter egos. Hay que aprender en esta vida, diferenciar lo que eres tú como persona o lo que es tu personaje, frente a un micrófono, frente a una cámara, salir al mundo. Vas a decir, entonces tienes caras. No, simplemente he aprendido eso, a manejar mis personajes. ¿Con qué canción te identificas? Guau. This is Most Gone, de Queen, de Santa Lucía, Miguel Ríos, y otra que se me puede escapar, Imagine, de John Lennon. ¿Cuál ha sido tu mayor logro en la vida? Llegar a realizar un sueño que de niño me movió y a pesar de, hay algo que muchos no conocen o no he contado abiertamente, que es, yo fui un niño que habló hasta los tres años, yo no hablaba, me tuve que meter el kinder de los tres años para poder hablar, soy el primer hijo de una pareja de adolescentes, y cuando hablé, era tartamudo. Entonces, ¿cómo ir? Y el sueño mío era ser locutor. Yo jugaba con la primer grabadora que me trajo mi papá de Agua Prieta y de segunda, bien padre, muy bonita, descubrí cómo grabar, por accidente, y ahí con mi hermanita, que es cuatro años menor que yo, jugábamos a la radio. Y era un gran sueño, una gran ilusión de ser locutor. ¿Te gusta chupar o morder los caramelos? Me gusta masticarlos, saborearlos, sentirlos, palparlos, que mis papilas realmente se lo lleven todo. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes que quieren dedicarse a la profesión de ser locutores, dedicarse a los medios de comunicación? De que es una chamba, es una profesión, es una adoración, es un sueño de talache. De que tienes que aprender, pero nunca perder el enfoque. ¿Qué es lo que quieres? Vas a aprender a reportear, vas a aprender a editar, vas a aprender muchas veces a no enojarte o enviliarte, pues quedarte con el enojo, porque así es esto, esta enorme tarea más ustedes, que los veo para arriba y para abajo, la verdad, mis respetos y les agradezco, porque muchas veces tomo tips, tomo notas y le digo a Jan, mi hermano, ¿me regalas esta nota? Y por supuesto, mi rey, tú llévatela. Y me gusta mucho conocer gente de todo el mundo. Y sean eso, muchachos. Siempre, siempre estén preguntando, siempre busquen, siempre escarben, lean, metan, sean metiches, pero en el buen sentido de la palabra. ¿Alguna vez has utilizado algún juguete sexual? Sí, aquí lo traigo, de hecho. Y bueno, viene la pregunta aquí que te mandó nuestra compañera y gran amiga, Bialena Félix. ¿Dónde hiciste el amor? El lugar más loco, Sean, que lo hayas hecho. Ay, Tishin. En el cine, en plena función. Y bueno, ya para cerrar, Julio, ¿cuál es la siguiente pregunta que te gustaría a ti hacerle a la siguiente víctima? Aquí también con las 15 preguntas. ¿Realmente te has comido a tu crush? Porque siguen diciendo, cruz, cruz, yo no tengo cruz. Todo como, gracias. Y bueno, así terminamos esta cápsula de 15 preguntas con nuestro gran amigo Julio Duarte. Hold up. Yes.